Hola y bienvenidos una vez más a El Juego 111 Estamos en la Academia de Vuelos de Lara Falcon Como podéis ver estamos en tierra y hoy vamos a iniciar la nueva sección de To the Discover En esta sección nos vamos a basar y centrar únicamente en un panel por veridad Vamos a seguir el orden del manual los paneles desde izquierda a derecha hasta que concluya con el de la derecha del todo de la parte derecha del avión con lo cual en el día de hoy nos va a tocar el panel de los test de aquí el primer panel de todos entonces aquí podemos ver que estamos con el avión encendido y vamos a definir qué es cada cosa vamos a empezar con el botón de Fire and Overheat Detect que este botón si lo pulsamos con el clic izquierdo y con el clic izquierdo todavía mantenido sacamos el ratón y lo soltamos veis que se queda pulsado pues ahora activo el track otra vez vais a ver que tengo el Master Caution activado y la luz de Angel Fire activado y Overheat también activado aquí en el panel de daños vale ahí lo vemos sobreheat y Engine Fire así que volvemos lo pulsamos otra vez con un clic izquierdo y queda sacado si veis al pulsarlo con el clic izquierdo y soltarlo si el cursor está dentro todavía no lo hemos movido se suelta con el clic derecho no hace nada así que la manera más fácil es clic izquierdo el botón hasta que el ratón salga de ese botón y ya podemos soltar el clic y vemos las luces y el warning en el Head at Display y vemos que se apaga todo warning en Head at Display Master Caution Engine Fire y el Overheat este botón lo que hace es probar los sistemas de anti incendio del avión el overheat como detalle vale el sobrecalentamiento del motor nos lo va a avisar 100 grados celsius antes de la señal de fuego en motor ok se entiende que a esas temperaturas algo tiene que estar ocurriendo como que se ha escapado un overheat se entiende que todavía no hay un fuego pero una llama puede haberse escapado pero lo más seguro es que lo haya en este caso estamos en BMS y esas cosas nos pasarán cuando nos pegan un pepinazo fijaros que os va a poner overheat cuando tengáis algún daño y el procedimiento habitual de overheat es reducir la palanca de gases por debajo de 80rpm aunque lo suyo es que si tenemos velocidad suficiente bajemos idle se nos quita el overheat subamos como mucho hasta 80rpm y ver si no nos aparece overheat si podemos forzar un poquito para tener más potencia forzaríamos pero la mínima señal de overheat otra vez palanca atrás porque mucho tiempo en overheat la consecuencia va a ser generalmente engine fire y explosión del motor del avión y vamos a morir así que no es plan otra vez vamos al panel congelo el tracker aquí y vamos a ver el oxygen quantity que está apagado esto simplemente es un botón de test en algunos aviones veréis que aquí en vez de oxygen quantity va a poner obox bit que la señala la idea de obox es on board oxygen generator system ok y esto lo que nos va a hacer va a ser probar el generador de oxígeno si llevamos el sistema obox o simplemente la cantidad de oxígeno nos va a comprobar que funcionemos clic izquierdo veis que hay que pulsarlo igual soltamos el ratón para un lado y se nos queda y nos fijamos aquí oxígeno low en esta en la ejecución derecha y se nos ha apagado vale lo voy a hacer otra vez son 10 segundos así que lo apago lo enciendo y lo vemos rápidamente ahí ves que está activado oxígeno low tenemos que dejarlo pulsado hasta que veamos que la luz se apaga lo he dicho si el beat se llamase obox aquí también pondría obox en vez de oxygen low vale ya se ha apagado así que podemos apagarlo eso significa que está funcionando correctamente ahora vamos con el siguiente que va a ser el mail and ind list este nos va a activar todas las luces y todos los audios igual clic izquierdo y sacamos el ratón y controlamos todas las luces que estén funcionando gamma counter cap flare low alt lock IFF caution bingo data y cortamos he fijado que al final del audio pone bip 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 eso es para decir que los audios ya han sonado y otra vez va a hacer el ciclo constantemente nunca se nos va a fundir una bombilla en falcon pero la idea de esto es comprobar que todas las luces todas las indicaciones funcionan luego el siguiente aunque ahora ya está activado porque entré con el avión en taxi lo normal en ramp start es que estén apagados recordar que no os estamos enseñando como se hace un ramp start como se vuela os estamos enseñando la funcionalidad de cada panel y si por algún caso tuviese alguna relación con otra cosa también la enseñaremos vale probe hit que ahora mismo está apagado vemos que estando apagado no tenemos ningún tipo de alerta ningún sitio si que se nos puede olvidar fácilmente en la rampa no encender el probe hit probe hit es el tubo pitot el calentador del tubo pitot para que no se nos congele en especial en altas temperaturas en altas cuando volamos alto vale con las temperaturas bajas que no se nos congele entonces el test igual aquí el clic izquierdo no sirve para subirlo para arriba y el clic izquierdo ya se nos queda aquí y aquí hacemos un clic derecho y baja ya se nos queda ahí y nos iríamos a vemos ahí la lucidilla de warning del probe hit está intermitente eso es que está haciendo el test y por ahora no hay fallos vale mientras esté intermitente el test funciona aquí se nos activa Master Caution y está el intermitente la apagamos y vemos que Master Caution se ha apagado y la luz ha desaparecido en caso de fallo se quedaría fija vale sería la diferencia pero ya os digo que en Falcon es ruramente vamos a tener fallos al arrancar el avión pero bueno nos pueden surgir lo vamos a dejar encendido ya que estamos encendido lo normal va a ser siempre encenderla antes de entrar en pista vale pero como estamos siempre en taxi para volar pues nos aparecerá encendida luego aquí este botón que vemos aquí veis que tiene por tres posturas normal y la de Main que Main no se puede llevar vale aquí el manual tiene una rata porque dice que este botón está en la posición de Main de mantenimiento por defecto pues no está en la de normal por defecto si no estaríamos abajo con el clic derecho no puedo bajarlo así que no está implementada la posición de mantenimiento porque estos palos mecánicos tienen la función normal y en el caso del test vamos a ver que nos ilumina las cuatro luces de los canales saco el ratón vale si hago un clic izquierdo veis que es momentáneo con lo cual tengo que sacar otra vez el ratón para simular que lo dejo levantado está comprobando que tenemos la Troms Power electricidad en los cuatro canales del FLCR vale de los mandos de vuelo no eso es lo que nos montaría el test no porque esto sobre todo hay que hacerlo en baterías perdón vale entonces este también está relacionado vale entonces aquí vamos a cortar la batería perdona aquí en el panel eléctrico y veis que el Main Generator y el Standby Generator están ya lo explicaremos en sucia pero están desconectados y con el test veis que comprobamos que nos permite el paso de control como como si fuera la batería la que nos da alimentación al sistema para comprobar si nos quedamos sin el generador principal que la batería puede alimentarnos el el FLCC el flying control computer ok bueno lo quitamos y ahora que el epuyen que es otro de esos botones que hay que sacar el ratón para que se quede puesto este funciona con el trotter así que vamos a pulsar los pedales no lo vais a ver pero vamos a pulsar los pedales y aquí va a estar vinculado tanto el epuy como el panel eléctrico ok ya veis que empiezan a interactuar los sistemas pues este este lo que va a hacer va a ser probar el la generación de la epuy sin usar hidracina está funcionando o sea funciona es capaz de hacerlo pero sin consumir hidracina la cual es muy tóxica entonces no es conveniente nunca usarla salvo emergencia real entonces vamos a mover la palanca de gases más o menos sobre el 80% pero bueno la subimos lentamente vamos a comprobar a ver un poquito más tal vez ahora aquí lo podemos ir subiendo hasta que veamos que se cambian las luces de de la epuy veis ahí veis que se me ha activado aquí una lucecilla luego aquí ya ha entrado un aire se activa la epuy y aquí tenemos las cuatro luces vale entonces todo se confirma este test nos está confirmando o sea estamos teniendo la epuy en funcionamiento y estamos recibiendo en el los cuatro canales del FLCS electricidad hay que decir que a día de hoy en BMS 4.33 solo se comporta como si fuera un canal vale no hay redundancia de canales porque siempre que nos jode en el avión nos jode los cuatro y ya está y eso sería el el test de cómo funciona veis ahí el epuyen nos queda de la luz si activamos batería vamos para adelante veis que también entra en air y funciona vale cortamos aquí es aquí no se nos indicaba pero ya lo vimos cuando estuvimos un panel el uso de la epuy bueno pues ya está visto este panel en el vídeo de hoy veis que van a ser vídeos cortitos sobre todo el día que nos toque de las luces exteriores así que espero que os haya gustado esta nueva sección en la que vamos a intentar desmenuzar cacho a cacho nuestro F-16 panel por panel para hacernos más proliferos en su uso así que sin más un saludo y volar con el cuadro 111 o en el cuadro que estéis un saludo y hasta luego no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los gracias directos a mis secciones y videos anteriores trabajos a las con la más bol y los